y el texto bíblico para este vídeo es jeremías 10 6 no hay semejante a ti o jehová grande eres tú grande tu nombre en poderío bienvenido a tu canal de pesca con castillo bien se logra ver bien si 5 y 18 de la mañana a 5 y 18 ahorita vamos a tomar un cafecito y voy a checar aquí un lugar donde le hice el último vídeo de crappies a ver cómo está para pescar voy a ir llegando como eso de las 6 de la mañana quiero ir al lugar pues todo lo que no tomo un café así como las 6 vamos a ir a checar todavía está un poco oscuro creo a las 6 porque ahorita está oscuro entonces vamos a ir a checar a ver cómo está ahí en las mañanitas y pues después de que si agarramos y dios nos bendice vamos a venir a hacer fritas aquí a la casa fritas para compartir con la familia entonces bueno pues así está la cosa y esperamos que salgan unas buenas de buen tamaño quieran unas 10 pulgadas arriba y me pienso tener unas 5 si es que salen sino pues con unas 4 me conformo para venir a hacer fritas aquí así que acompañan nuestro vídeo se viene la fritas así que nos vemos en allá en el lago vámonos solo me tomo el café y nos vamos bueno pues viejones ya llegamos aquí al lugar de pesca lo que vamos a hacer es hacer un arreglito aquí una bollita con luz y la vamos a estar y la vamos a estar tirando hacia allá hacia esta zona aquí no se ve muy bien porque apenas son como las 6 y 10 de la mañana entonces pues vamos en nuestro arreglo yo veo que hay mucha brisa pero vamos a ver si lo vamos a tener alguna captura ahorita pero mientras amanece vamos a pescar así ya después pues vamos a estar con todo con algunos cuantos minos ahí ahorita vamos a pescar con minos ya después vamos a pescar con este un gig un señor quiero poner aquí la cámara pero no puedo vamos a estar con un ratito más ahora está bien oscuro ahorita así que si sale algo se lo graba pero mientras amanece esta es la primera viejones esta es la primera viejones ya rapidito en unos 5 minutos menos voy a hacer unos 3 minutos oh pero es un base un basecito que me van comiendo esta es la primera viejones pequeñito vamos ahora voy a dejar ahí está ya como les dije vamos a estar usando son minos ahorita vamos a poner otro minito esta fría el agua así y yo puedo estar usando estos minos aquí vamos otra vez seguimos aquí seguimos aquí otro más viejones se fue muy bien muy bien muy bien otro más este así es rápido están miren están llegándole al mino ok uno más se trago todo bueno el anzuelo lo vamos a tragar que no brinca para que no tire el mino porque lo voy a usar otra vez ahí está esto y si esto lo vamos a llevar vamos a estar llevando unas cuantas otra vez otra más viejones creo que se ve mejor esta está buena esta está mejor esta ya pelea bonito esto no tiene que estar era un vas se llevó todo el arreglo hijo de la se llevó el anzuelo y otra más uno más está bonita esta también vamos a meter la número 2 ahora las vamos a estar llevando están parejitas de un mismo tamaño y todo a ver cuántas salen todo traje con unos 10 milos nada más y por otra y por otra otra más otra viejones y ahorita están activos aquí ahorita ahí está otra más seguimos aquí viejones ya llevamos tres en un ratito ya han querido al mino ahorita en la mañana a ver cuántos más salen con mino de ahí vamos a cambiar a señorito pero un rato más ahora todavía no está bueno está bueno está bonita si esta jalando muy abajo esta buena es rápida esta bonita otra mas estas son las que andamos buscando de buen tamaño esta 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 otra esta otra una tras otra otra mas es emocionante pescar conmigo cuando hay saca y saca ya llevamos unas varias en un rato ahi estan ahi estan ahi 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 llevan unas cuantas ya a ver cuantas mas caen estas creo que ande llegando tambien se me fue esta esta buena esta buena esta esta buena esta esta buena este no es este no es este Krapi este es un BAS creo yo que creo que va a ser BAS o es una Krapi buena o es BAS o es BAS lo bueno es lo bueno conmigo estas eran las mejores no esta ni mala mide como 15 pulgadas miren el tamaño es tremendo estas son las que quiero estas son las que queremos estas las vamos a medir esta Krapi aqui llega como las 15 esta dificil verla la mordida porque hay mucho viento ahi esta bastante movimiento la bolleta no se puede ver si ella la anda moviendo o que pero conmigo es la ventaja que la Krapi se lo lleva hacia abajo no se lo quiere comer ahi esta otro mas ya esta otro mas otro mas yo creo que esta si la vamos a dejar ir esta chiquita de unas 8 pulgadas las pulgadas ahi esta aqui esta buena tambien ahi esta un poquito uno mas uno mas uno mas dos mas uno mas uno mas uno mas otro mas yul uno mas cuenta pues cuenta como captura pero para ibarme demasiada chiquitita vamos a poner otro lino bueno papi ya ahora a irme a la casa ya vamos a ver si preparamos algo para ustedes así que nos vemos allá les dije que le iba a medir miren iba a medir estas casi las 14 pulgadas bueno las tiene porque aquí aquí está un poquito abastadita si 14 36 este centímetros 14 pulgadas está bien gordota bueno fueron 7 6 nada más los que me traje dejé ir como unas 3 o 2 creo yo aquí me la vamos a estar haciendo al gatito así que ahorita la voy a limpiar no 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 Ok viejones, estos son los principales que vamos a usar para que esto quede bien, miren vamos a usar ajo, mostaza, el consomé de pollo que les dije, un adobo que sirve para carnes, pescado, para todo, para todo propósito, y sal, y esto lo vamos a usar para un colorante nada más, así que es lo que vamos a estar usando ahorita no 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 bueno ya como está así, lo que vamos a hacer es, eso, miren es unidos, hay que empezar a agarrar de una en una, y echarle así, a todas, adentro Aquí vamos a echar poquitito Para que no se vaya a salar En las portaditas así Así miren Esto está pero Bien saladito para que agarren el sabor Y se dejan por un buen tiempo Siempre que adentro no le echamos demasiado Para que no se vayan a salar también Porque pueden agarrar demasiado sal Y eso es lo que vamos a hacer con todas Ahorita Los ajos Para que no se queme el aceite Y para dar buen sabor también Y para que no se quede Y para que no se quede Y para que no se quede El pecado, el bebés, el bebés porque quería comer pescado. Para pescador castigo nomás me hables que pescado. Miren nomás, este es el esfuerzo de haberme levantado a las 5 de la mañana. Un papecito y luego irme a la pesca. Para recompensas. Vamos a poner un chilito, un limoncito, unos rabanitos, ensaladas y chucholas. Y después la pescilla que nunca les gusta. Miren que color lo que les digo. Ay se me hace agua la boca. Completamente. Esto es lo mejor. Llegué. Están bien. Ah, ya hicieron un cambio de concepto. No hay agua para ti también. No hay llora... Y moon. Sí, está bien. Andi y buen saludo. La mariné. Fue su немножito fuera de los dios. Y ya no pude, tuve algo que hacer. Vino a estas ahora y ha como es una noche a las. ahorita son las 8 y media la marinera es de la 1 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 6 horas 7 horas marinándose digamos eso se penetró bien el sabor porque le eché ajo, mostaza y sazonadores y eso se le penetró bien eso es lo bueno que están con todo el sabor ahí entonces mijones aquí eso es lo que a mi me gusta hacer ir a traer unas cuantas y venir a comérmelas aquí mismo a la casa entonces o hacerlas allá entre amigos eso es lo de eso se trata por eso me gusta compartir ya esta pesca la hice con minos porque ya después con señuelos sinceramente no salió nada estuve como por una hora más después tirando con señuelos pero había mucho viento estaba bien difícil entonces ya prácticamente lo que agarré una mañanita con los minos no fue todo ya esta que agarré esta es de 14 pulgadas la medí está muy grande está bonita un plato perfecto las otras están entre 9 y 10 también ya están bonitas para comer pero pues de eso se trata gracias ahí a todos ustedes por estarme ahí apoyando ayúdenme a compartir para poder llegar a más personas y que les digo si no estás suscrito suscríbase al canal para que puedas recibir nuevos contenidos todos los videos que voy subiendo le lleguen activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un video así que hasta la próxima atención vamos a dejar aquí bye bye mmm a a a a a a a a